Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, más no el de Azteca. ¡Avándaro! 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 El 11 de septiembre de 1971, un apoteósico evento musical se convirtió en un hito y parteaguas en la historia del rock mexicano. Nunca pretendimos cambiar el estatus ni revolucionar la sociedad. Simplemente queríamos amor y paz y rock and roll. Era el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Un evento que no solo sacudiría a la música y a miles de jóvenes, también inquietaría al gobierno mexicano que lo calificó como un concierto lleno de libertinaje, degeneración, sexo, drogas y alcohol. 41 años después, sus protagonistas y organizadores revelan por primera vez las verdades y mitos que durante décadas han contribuido a satanizar este legendario festival musical. Sí hubo gente que sí estuvo drogándose. Fueron a probar lo que aquí en el DF a lo mejor se les había negado. Los mismos soldados estaban vendiéndola, ¿no? Ahí mismo. En la siguiente hora conocerás la verdadera identidad de la misteriosa mujer que fue conocida como la encuerada de Avándaro. Se empezó a quitar el pantalón, se empezó a quitar la playera blanca. Pero también, ¿cómo se vivió la represión en el evento y después de este? El gobierno dijo, no, hay que pararlos en seco. Los noticieros nos obligaron a decir cosas que no fueron. Y las consecuencias que tuvieron que enfrentar los rocanroleros. Nos quitaron los ofentes de trabajo, nos quitaron la televisión, el radio. Concebido como un espectáculo de rock para celebrar una noche mexicana, el hoy mítico festival de Avándaro se convirtió en un concierto que superó por mucho las expectativas de sus organizadores. Sin embargo, la multitudinaria congregación de jóvenes atemorizó al gobierno mexicano ante un probable levantamiento, pues aún estaba fresco el recuerdo de la matanza de estudiantes de 1968 y el llamado Alconazo, ocurrido en junio de 1971. Una campaña de difamación gestada desde las más altas esferas políticas hizo que el festival de Avándaro pasara a la historia como un evento lleno de excesos, droga, sexo y alcohol entre ellos. ¿Qué tan ciertas son estas acusaciones? ¿Cómo se vivió el festival entre los miles de jóvenes de aquel entonces? ¿Y qué consecuencias negativas trajo a sus organizadores y promotores? Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Avándaro, rock and roll y desenfreno. Avándaro, rock and roll y desenfreno. A principios de los años 70, México vivía los rezagos de un movimiento musical que durante la década anterior se había convertido en un fenómeno de la juventud. Era el rock and roll, un estilo rítmico y agitado surgido en los Estados Unidos, pero que en México había sido apuntalado con las versiones y covers de figuras y grupos nacionales como Enrique Guzmán, César Costa, Manolo Muñoz, los Team Tops, los Rebeldes del Rock, los Locos del Ritmo y los Jackie, entre otros. Te hablo convencido, convencido, te hablo convencido. Desde sus inicios el rock and roll fue mal recibido por el gobierno y la conservadora sociedad mexicana. A sus jóvenes seguidores se les temía por rebeldes y transgresores de las buenas costumbres. Siempre ponían los pantalones ajustadísimos y decían, pareces torero y pareces coto. Entonces teníamos el pelo largo y lo nuestro era, a lo mejor, un poco ingenuo. El gobierno nos consideraba revolucionarios, ¿no? Ligaron que el rock and roll tenía que salir de la delincuencia, ¿no? La censura del gobierno hacia los fanáticos del rock and roll hizo que muchos cafés cantantes, pequeños lugares donde se realizaban tardeadas rock and rolleras, fueran desapareciendo. En la capital, la mano dura del entonces regente de la ciudad, Ernesto P. Uruchurto, llamado el regente de hierro, acentuó la represión. Uruchurto, en el sexenio de Díaz Ordaz, que prohibió el rock and roll, lo vetó, eso no lo sabe. Por eso es bueno decirlo, estaba prohibido todo. Para el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, el rock significaba alteración de la paz pública, rebeldía y pandillerismo. Muestra de la cerrazón de sus regímenes, frente a las manifestaciones culturales, musicales e ideológicas de los jóvenes, propiciaron tragedias como la del 2 de octubre de 1968, en Tlaterolco, y la del 10 de junio de 1971, en el casco de Santo Tomás. Desde entonces, las congregaciones masivas de jóvenes ponían en alerta al gobierno y a las Fuerzas Armadas. No obstante la censura, desde 1969, el rock mexicano comenzó a tomar un nuevo rumbo al gestarse un movimiento musical llamado Onda Chicana. Se llamaban la Onda Chicana porque todas las bandas que existíamos en esa época y tocábamos, teníamos nombres gabachos, y aparte cantábamos ya canciones originales de nosotros, pero en inglés. De hecho, el repertorio de nosotros casi todo era en inglés. Surgirían grupos como Los Dux Dux, La Revolución de Emiliano Zapata, Peace and Love, Tinta Blanca, La Tribu, La División del Norte, Iguana, La Máquina del Sonido, Three Souls in My Mind, El Ritual y Javier Batis, entre muchos otros. Todos estos grupos tenían como foro de expresión las principales explanadas universitarias, los centros culturales o diversos salones particulares, donde los jóvenes podían reunirse sin temor a la censura o cualquier intento de represión por parte del gobierno. Era 1971 y en Valle de Bravo, una localidad pintoresca situada en el Estado de México, nombrada ese año ciudad típica y geográficamente ubicada junto al lago de Abándaro, había hecho tradicional el llamado Circuito Abándaro, una carrera de autos que se organizaba desde finales de los años 50, pero a la que entonces planeaba dársele un giro. La idea era presentar desde la noche anterior a la carrera, una noche mexicana, con la participación de los grupos de rock más importantes del momento. Sería nada más para los pilotos, sus familiares, amigos, una convivencia previa a la carrera y querían dos grupos que amenizaran el evento ese, la noche mexicana. Tres jóvenes dedicados al negocio de la publicidad y el automovilismo, Eduardo y Alfonso López Negrete, así como Justino Compeán, eran los organizadores del evento. Luis De Llano Macedo, exrocanrolero del grupo Los Spitfires, hermano de Julice y director de promoción de Telesistema Mexicano, también se unió al proyecto con la grabación de los videotapes para la empresa televisora, pues se planeaba transmitir un programa especial. De Llano contrató a Armando Molina, rocanrolero y manejador de grupos musicales, quien se dio a la tarea de buscar a las dos bandas que amenizarían la noche mexicana. En un principio, Armando Molina quiso contratar a la revolución de Emiliano Zapata y a Javier Batis, dos ídolos del rock, pero ninguno de los dos aceptó la propuesta. Los primeros porque ya tenían un compromiso de trabajo, y el segundo porque quería para él todo el presupuesto. Finalmente, el cartel del evento quedó formado por 12 conjuntos. Le digo, bueno, serían Pisan Love, Ritual, Epílogo, Bandido, Tequila, los Jackie con Mayita Campos, los Duk Duk y Tinta Blanca. Y en ese momento dice, vamos a hacer un festival de rock. Nos pagaban, creo que 5 mil pesos nos daban por grupo, que realmente era simbólico, ¿no? Realmente el dinero era muy poco para ese tiempo y para la cantidad de gente que éramos, éramos ocho elementos. En México jamás se había hecho un festival de rock similar, pero había cierta inquietud por igualar al de Woodstock, un evento celebrado en agosto de 1969 en una granja de Bethel, Nueva York, que reunió a grandes exponentes del rock estadounidense y que se convirtió en el festival musical más famoso de todos los tiempos debido a la asistencia de más de 400 mil espectadores. Aunque durante los tres días en que se llevó a cabo la rockmanía, se vivieron excesos de droga, alcohol y marihuana. Esa imagen de degeneración se quedaría grabada en la mente de millones. En México el festival de rock y ruedas de Avándaro buscaba algo diferente, vivir una noche mexicana de música, hermandad y camaradería con la participación, ya confirmada, de los Duk Dukes, Tinta Blanca, los Tequila, Peace and Love, El Epílogo, El Ritual, El Amor y un grupo que entró como relleno, Three Souls in My Mind, cuyo vocalista se convertiría a la postre en emblema de aquel movimiento rock and rolero, Alex Lora. Considerado el Woodstock mexicano, el festival de rock y ruedas de Avándaro iniciaría la noche del sábado 11 de septiembre y terminaría a las 8 de la mañana del domingo 12, dando paso a la carrera de autos en punto de las 9 de la mañana. Sus organizadores no imaginaban entonces cómo aquella convocatoria replicada una y otra vez en los medios de comunicación gracias a la influencia de Luis de Llano Macedo lograría atraer a cientos de miles de jóvenes. ¿Cómo Sablidosky salía ahí y decía vayan al festival de Avándaro? Va a haber carreras de coches y va a estar padrísimo, van a estar los máximos exponentes de la onda chicana. Compren sus boletos en automóviles América, cuestan 25 pesos y todo va a ser felicidad. Nadie sabía de a qué magnitud iba a llegar este concierto. Originalmente solo se esperaba que acudieran las 40 mil personas que habían comprado su boleto, pero el aforo rebasó las 300 mil, una cifra espectacular que ponía en serio riesgo la seguridad del evento y de la propia gente ante una posible estampida para acceder libremente. Alfonso López Negrete, uno de los organizadores, sería obligado por el secretario de gobierno del Estado de México, Ignacio Pichardo Pagasa, a permitir el libre acceso de los miles de jóvenes que llegaban hasta Avándaro para evitar una irrupción violenta y a la larga, una tragedia. Y de repente se dejó venir toda la flota, toda la raza y toda la banda que nunca imaginaste, donde todas las clases sociales se volvió una clase social. Veías la carretera que todo el mundo iba caminando y veías camiones de redilas con un chorro de chavos que habían pedido a Ventón y veías, y veías, y veías, y ya llegabas a la de las curvas de Valle de Bravo y veías que todo estaba medio parado y veías más gente. En automóviles, en camiones, en motocicletas y a pie, miles de jóvenes arribaron al festival, donde se encaramaron en todos los espacios, sobre los techos de los vehículos, en los árboles, en las estructuras metálicas del escenario para disfrutar del grandioso y masivo concierto. Por primera vez, un evento lograba reunir lo mismo a juniors y niños bien de la clase alta que a hippies y nahuales, como los definirían algunos encabezados periodísticos de la época. Los más güeros y los más prietos, los más ricos y los más pobres, los de las lomas y los de la portanes, las chavas más hermosas y las más feas. Yo creo que todos estábamos conscientes en ese momento de que éramos muchos, o sea, de que éramos muchos hippies, de que éramos muchos rocanroleros. Los hippies mexicanos vivimos el éxtasis de nuestro hippismo en el festival de Avandra. Y de repente yo dirigiendo y oía mi cámara 3, que decía, que se bajen, está pandeada la torre. Y entonces yo le decía a la cámara 1, a ver, dame la 3. Y veías así pandeada, entonces llegaba otro amigo, nuestro Bob Orange, que la hacía de guru, y decían, brothers, hermanos, bajémonos para que nuestro brother, el camarógrafo, haga su trabajo. Fue una satisfacción grande, digamos, tener a toda esa gente mirándonos tocar, ¿verdad? Y sobre todo, yo que empecé el concierto, ahí sobre la marcha hice la primera canción que se cantó en Avándaro, que se llamó Avándaro, Yeah, Yeah. ¡Avándaro, yeah! ¡Avándaro, yeah! ¡Anda juntos! Pero el festival de Avándaro no solo había causado expectación entre los jóvenes, sino también en las estructuras del gobierno mexicano. Aún fresca la memoria de lo ocurrido en Tlatelolco y en el casco de Santo Tomás, para el entonces presidente Luis Echeverría, un evento como el de Avándaro incitaría a los desmanes, al libertinaje, al desenfreno y a la posible rebelión. No pensaba igual Carlos Jan González, entonces gobernador del Estado de México, quien dio todo su apoyo a los jóvenes para llevar a cabo el evento. Aunque de acuerdo al investigador y escritor Federico Arana, en su libro Cuaraches de Anteazul, los organizadores de Roque Ruedas habían mentido a Jan González para que les diera los permisos necesarios, diciéndole que lo que ese día se efectuaría sería una noche típica mexicana, con la intervención de algunos grupitos musicales y que todo sería muy tranquilo. El día del festival y cuando Jan González vio la magnitud del evento, se cree que ordenó un cerco de vigilancia. Otras versiones, sin embargo, contradicen lo anterior. Imagínate, escuchar 200 mil voces los jóvenes con todo lo que había pasado y gritar tenemos el poder, tenemos el poder. Ese eco yo creo que llegó a presidencia en haber llamado para reportarle oye, fíjate que está pasando esto y de pronto el líder del Peace and Love, Ricardo Ochoa, también empezó a cantar una rola que se llamaba Mari Marihuana, no se llamaba así, pero así decía el colo y todos empezaron a sumarse también con ese colo. Pero ahí le pusieron que los incitábamos a cometer desmanes. Los medios masivos, todos los radios, todos los periódicos, inclusive noticieros nos obligaron a decir cosas que no fueron. El festival de Rocky Ruedas de Abándaro contaba con tres enormes babes que resultaron insuficientes para las más de 300 mil personas que acudieron al evento. Prenesí de sexo y droga en Abándaro, vicio y drogadicción, infame éxtasis de inmoralidad y Abándaro, el infierno. Fueron solo algunos de los encabezados que aparecieron en los principales diarios de la capital, haciendo alusión a lo que había ocurrido durante el festival de Rocky Ruedas de Abándaro, mito o realidad. Presuntamente, fue el propio gobierno el que ordenó la manipulación de la información y ordenó a los directivos de los diarios satanizar y difamar el evento. En la primera plana con unas letras de este tamaño así, decía no hubo carrera de coches, fue de motos. Y estaba una foto de nosotros así triunfando muy románticos, así bien prendidos, así como diciendo qué bárbaro estamos triunfando. Y abajo decía musiquetes ridículamente vestidos y drogados incitaban a la juventud, a la multitud a cometer desmanes. De acuerdo con las crónicas periodísticas, Abándaro fue una exposición de actos degenerados y obscenos, pero quienes estuvieron presentes en aquel evento histórico aseguran que en estas acusaciones había un trasfondo político, aunque no desmienten que en Abándaro sí haya corrido el alcohol, la marihuana y otras drogas. Básicamente marihuana, hongos alucinantes, peyote sagrado y el SD, el LSD, que eran las experiencias que buscábamos los jóvenes de esa época. Y entonces en Abándaro muchos fueron a experimentar, precisamente, fueron a probar lo que aquí en el DF a lo mejor se les había negado por alguna cosa. Sí hubo gente que sí estuvo drogándose, hubo gente que estuvo fumando los mismos soldados estaban vendiendo a la NOI ahí mismo, eso yo lo recuerdo muy bien. Y el olor, el olor, tú imagínate en un bosque que vuela mota, era maravilloso, o sea, estaba increíble, increíble, o sea, son experiencias. En su libro, Estremece te rueda, loco por el rock and roll, el escritor e investigador musical, Federico Rubli Kaiser, asegura que sí se percibía el consumo de marihuana, pero de ahí a que ello haya sido un consumo generalizado y fuera de control, dista mucho. Presumiblemente, el gobierno habría obligado a los diarios a armar toda una campaña de desprestigio en contra del festival, a cambio de seguir suministrándoles el papel necesario para su edición. El papel, el control que tenía el gobierno en esa época que era dictador para mí suave, el periódico se surtía de una compañía que se llamaba Pipsa, que era la compañía que daba el papel. Si tú mentabas contra el gobierno o no le hacías caso al gobierno, chin, se acabó el papel. No te decían, te jodes, no te doy papel. No, hijos, no llevo el papel. Y era el chantal bien. Pero más allá de la presunta campaña orquestada por el gobierno de México en contra del festival de rock y ruedas, si era cierto que los jóvenes habían aprovechado el evento para experimentar, desinhibirse y desfogarse, pero sería una adolescente de 17 años la que se convertiría en uno de los íconos del festival, una chica que no sonreía, pero se contoneaba al ritmo de la música, sobre la parte alta de un tráiler estacionado junto al escenario. Repentinamente, la joven comenzó a quitarse la ropa. Se empezó a quitar el pantalón, se empezó a quitar la playera blanca, desde luego traía su cinta amarrada en la frente, era una chava hippie. Aquella adolescente que a la postre sería bautizada por la prensa como la encuerada de Abándalo, sería recordada y mitificada, no solo por su audacia, sino también por su misteriosa identidad. Pero, ¿qué fue lo que hizo que la encuerada de Abándalo causara tanta polémica y escándalo? Del techo del camión donde se empezó a desnudar, la pasaron al escenario y ahí medio bailó un poquito y ya luego por ahí muy discretamente le dije, ¿sabes qué? Métete ahí atrás y no estés causando desórdenes, encuerándote y Lora, bueno, reflejó muy bien eso en una de sus canciones que se llama precisamente La encuerada de Abándalo. En realidad no fue solo ella la que se mostró semidesnuda en el festival. Hubo gente que se desnudó en los arroyos, en los ríos para bañarse y que estaba bañándose ahí y que no hubo ningún problema. O sea, la gente los vio y a veces inclusive puedo decir que hasta ni la gente ni los peló. Pero haber estado sobre la caja del tráiler resultó un lugar estratégico para los fotógrafos que imprimieron decenas de placas que luego publicaron en las primeras planas de diarios y revistas incluso haciendo close up a los senos de la joven. Estas fotografías contribuirían luego a acentuar el desprestigio del festival. Pero, ¿quién era esta adolescente? En enero de 1972 la revista especializada en rock Piedra Rodante publicó una entrevista a una chica de nombre Alma Rosa González López ex estudiante de secundaria en Monterrey, Nuevo León asegurando que ella era la famosa encuerada de Abándaro. Poco tiempo después se descubrió que la entrevistada nunca había existido. Una entrevista muy amplia donde supuestamente hablaba esta chica la verdad es que esta chica se la sacó de la mente porque no existió. Sería hasta el año 2004 que el investigador Federico Rubli Kaiser descubriría su verdadera identidad. En su libro Estremecete y Rueda Loco por el Rock and Roll Rubli Kaiser asegura haber accedido al expediente DFS-14471 de la Dirección Federal de Seguridad en el que se encuentra el reporte de la detención por parte de la Policía Judicial Federal de una joven de 18 años de nombre Laura Patricia Rodríguez González Alcocer originaria de Guadalajara Jalisco identificada como la encuerada de Abándaro a Laura Patricia no se le volvió a ver desde aquella noche hay quien dijo que el gobierno la había reprimido y encarcelado lo único verdadero es que hoy su paradero sigue siendo incierto la otra encuerada es una chava que aparece en varias fotos está en varios libros en varios reportajes hay varias versiones y la verdad es que ¿qué era lo que pasaba? era una no era una liberación vamos a encuerarnos todos de hacer el amor libre no es cierto éramos demasiado fresas y demasiado naiv y demasiado ya conservadores a muchas cosas pero 41 años después el gran ausente en Abándaro se arrepiente de no haber asistido al festival de rock y ruedas debido a la gran cantidad de personas que asistieron al festival de rock y ruedas de Abándaro la carrera de autos que se había planeado realizar al final del concierto fue cancelada porque las carreteras estaban saturadas de gente una de las principales figuras del rock chicano en las que se había pensado para que actuara en la noche mexicana previa a la carrera de autos en Abándaro era Javier Batis sin embargo el cantante y guitarrista exigió se le pagara una cantidad que superaba por mucho el presupuesto establecido para los grupos al no aceptar un pago simbólico Batis no asistiría al concierto algo de lo que hasta hoy se arrepiente armando de los músicos iban todas las modelos iba todo el mundo a vernos cobraba yo 50 mil pesos en las tocadas eso es lo que yo cobraba pero yo era amigo de Miki y Miki dijo te doy primero 15 mil pero cuando empezaron a surgir nombres de otros rocanroleros Molina le bajó la oferta me dijo bueno Javier que te parece si los 15 mil pesos 15 mil pesos que que tengo para ti para la fiesta mejor le damos 5 mil pesos a la máquina del sonido y 5 mil pesos a la tinta blanca y vamos los tres grupos entonces dije yo baja órale para la máquina del sonido de Armando Molina y la tinta blanca lo dejo de ver como dos semanas y se acerca y me dice le voy a 3 mil pesos dice porque ahora somos 5 grupos quienes son los otros dos este Miki dice Armando Nava de los Dux y el T los Three Souls en ese tiempo los Three Souls y Alex estaba empezando a cantar pues como él canta y como él se presenta que es por cierto muy chistoso está muy suave me dije no no yo no quiero ir porque van a decir groserías estuvo molesto desde antes con todos nosotros por haber aceptado esa cantidad sin embargo el día del festival y al ver la magnitud que había alcanzado Batis quiso estar presente porque la gente lo está pidiendo entre grupo y grupo empezaban a gritar Batis 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 y eso llenó de alegría cuando Javier Batis se da cuenta de la fuerza que está agarrando el evento entonces da marcha atrás y dice ahora sí quiero ir ahora sí quiero ir Armandito quiero ir al festival no Javier pues tú fuiste al primero que te busqué y no quisiste pero es que no me dijiste me dijiste que era una noche mexicana Armandito digo bueno pues ni modo Batis haría todo lo posible por acudir al festival reunió a sus músicos y se enfiló a Bándaro aunque al llegar a la carretera su pareja sentimental la actriz Macaria quien estaba embarazada empezó a sentirse mal íbamos subiendo y empezó empezó ay Javier decía como decía Javier y si no me acuerdo me estoy sintiendo muy mal que las náuseas y que el vómito y que todo eso de los mareos y me acuerdo que íbamos en la carretera en la limusina y cada rato nos teníamos que parar porque Macaria se sentía mal se sentía muy muy mal no pudimos llegar porque estaba el tráfico era una cola inmensa nos quedamos a unos cuantos kilómetros pero unos cuantos kilómetros de distancia y esa noche estaba lloviendo una lluvia muy fuerte este mucha gente caminando caminando también tratando de llegar a Bándaro Javier Batis nunca llegó al festival de Bándaro lamento no haberme presentado no tanto sino no haber estado ahí con los vatos yo creo que no no se arrepiente yo pienso que él quedó inclusive como pues mejor que no fue ahí está paradójicamente Batis no volvió a brillar por el contrario su carrera fue opacada por algunos de los rock androleros que esa noche estuvieron presentes principalmente por el guitarrista y compositor de Three Souls in My Mind Alejandro Lora independientemente de que el maestro no haya estado físicamente tocando ahí pues él es uno de los máximos representantes y de las máximas personalidades de la historia de la onda chicana el 21 de septiembre de 1981 el cantante Alejandro Lora organizó un concierto con motivo de los 10 años de Bándaro contaba con todos los permisos pero horas antes de iniciar el evento fue suspendido por las autoridades la campaña de desprestigio que enfrentó el festival de rock y ruedas de Bándaro no duró poco días después el gobierno prohibió todos los espectáculos en los que se tocara el rock and roll muchos grupos y cantantes fueron censurados y marginados a muchos incluso les cancelaron proyectos de discos y presentaciones la intención era clara aniquilar todo aquello que evocara al rock and roll sin embargo los exponentes más osados continuaron con su música en lugares clandestinos como los llamados hoyos funky eran lugares espantosos garage abandonados sucios llenos de piedras de rastrojo de maleza se acabó se acabó ya no había trabajo nos quitaron las fuentes de trabajo nos quitaron la televisión el radio alguna vez que estuvimos tocando un lugar que se llamaba el herradero llegaron las patrullas digamos como 5 o 6 camiones de granaderos y empiezan a entrar estas gentes a mediados para suspender el concierto amándalos les acabó con la carrera fue muy duro unos pudimos aguantar las cosas y otros no los que teníamos dinero los que teníamos pues que sabíamos muy bien cómo manejar la carrera y que teníamos más cosas que hacer del festival de rock si se censuró se agarró por ahí y prefirieron que los chavos mejor cantaran rolas de Manuela Torres que de la Betty Batis por ejemplo se prefirió que mejor cantaran rolitas de Sandro de América a que cantaran las rolas del Peace and Love nos estancaron 13, 14 años hasta que viene en 1985 el movimiento de rock en tu idioma que en realidad está encabezado por Soda Estéreo por Enanos Verdes Hombres G La Torre el grupo Hit todos ellos pero afortunadamente empieza a reaccionar el rock mexicano y Lora se cambia el nombre al Tri saca el álbum simplemente el Tri y con triste canción de amor que es una pieza maestra una obra de arte de composición pero donde quedaron todas las imágenes que documentaron el festival de Abándaro se dice que tras el escándalo y la polémica todo el material videograbado por Telesistema Mexicano y que iba a ser utilizado para la edición de un programa especial fue requerido por Emilio Azcárraga Milmo las cintas aparentemente fueron llevadas a Tijuana donde un incendio las habría consumido verdad o mito como sea hoy no existe registro alguno de su existencia las únicas ocho horas que recrean el histórico evento son las realizadas en Super 8 por el cineasta Alfredo Gurrola quien acompañado por los fotógrafos Héctor Abadier Sergio García y David Celestino acudieron y grabaron el festival para llenar los espacios nocturnos de la naciente cablevisión a pesar de ello el festival de Abándaro ha quedado como una de las manifestaciones culturales y musicales más influyente en la historia del rock mexicano yo soy Atala Sarmiento y esto fue la historia detrás del mito de Abándaro rock and roll y desenfreno hasta la próxima y아 y a Gracias por ver el video.